Es un penal con Jarré Es un penal con Jarré ¡Vamos! ¡Chivo está! ¡Salva! ¡Salva! ¡Dale! ¡Dale! Hace la intro, hace la intro Vamos a jugar un partido acá Los pibes de Pilar Contra los putos que juegan afuera La Universidad de Estados Unidos Vamos a romperle el culo Enseñarle cómo se juega acá en Argentina Mala palabra, perdón Mucha mala palabra Una patada en la cara ¿Dónde pasé de piola? Volvimos, volvimos a las canchas ¡Y ese! ¡Dale, Ian! ¡Bien, Ian! ¡Bien, pa! ¡Bien, pa! ¡Salí, no más! ¡Salí, no más! ¡Más, bolé! ¡Eeeeh! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Chivo está! ¡Vamos! ¡O変! ¡K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K! ¡Sí! ¡C-K-K-K-K-K! ¡No! ¡Pensará, atrás! ¡Atrás! ¡Seguís jugando el dinero bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arco! ¡Qué golazo, Premont! ¡Arco! ¡Si salva bien! ¡Salva! ¡Bomba! ¡Uy! ¡Jaja! ¡Ven ahí, ven ahí! ¡Salo! ¡Bomba! ¡Bomba! ¡Ah! ¡Qué paja! ¡No! ¡Qué golazo! ¡Bomba! 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 ¡Arco! ¡Bomba! 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 ¡Salve! ¡Fuerte! ¡Con la mano! ¡Bomba! 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 ¡No! ¡Qué hijo de p***! ¡No entró! ¡No entró boludo! ¡Dale! ¡Jugá! ¡Bomba! 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 ¡Salve! ¡Dale! ¡Bomba! 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 Más de dos. ¡Vamos! ¡Sí! Dale, dale, rápido. ¡Dale! ¿Iquera, izquierda la voz? No. Quédese la llave. Fuerte. Vuelvan, vuelvan Salva, salva Dale, dale Bien, ahí, vos tirala Bueno, 4, 4, 4, 4 Perdón, 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 no estoy corriendo nada, boludo Qué pelotón que soy No, no pasa nada ¡No! ¡No! Es un penal con Ferreira Me queda al frente a Gabi ¡Bien, macho, bien macho! ¿Cuánto arriba? Marca mesa, marca mesa No, pará, pará Ay, buena, Iván Buena, muy buena, amigo Dame, dame Sí, te fuiste Vale, vale Si, salva Vale, vale Si, salva Vale, corre, corre Vuelvan, corre A ver Bien, Gonza No, boludo No, boludo 4 ¡No, boludo! ¡Se ha ganado! ¡Eli! No, ¿qué me ha hecho? ¿No me acuerdas? Pará, boludo. ¿Por qué te enojas algo? Si estamos jugando entre nosotros, boludo. Al pedo te enojas, boludo. ¡Arco! ¡Bien! ¡Yá! ¡La puta madre! ¿Cinco? ¿Cuánto, no? Cinco, cinco, cinco. ¡Sí, sí! ¡No, no puedo ir allá, perdón! ¡No, dale, dale! ¡Adián! ¡Bueno! ¡Seis! ¡No! ¡Salve! ¡No! ¡Ah, qué mal! ¡No, no, no! ¡Recién fue seis! ¡Fue seis! ¡Fue seis! ¡Buena crema! ¡Seis, boludo! ¡Bien ahí! ¡Bien ahí! ¡Sí! ¡Estoy de espalda, estoy de espalda! ¡Uy, boludo! ¡Te llevo! ¡Ahí! 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 ¡Ja, ja! ¡Tengo dos! ¡Tengo dos! ¡Dale! ¡Eh! ¡Que salva! ¡Eso salva! ¡Mira, salva! ¡Vaya, salva! ¡Vaya! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡No, salas! ¡Ahí! ¡Se la la sacas! ¡No, traces! 55 55 y crema ¡No! ¡Vamos, crema! 4, 4 ¡Buenas salvas! ¡Lo tenés que agarrar! ¡Fuera! 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 ¡No me pares, no la saco! ¡No la saco, Todos, security's! Cobra, boluda! ¡No pueden dormir tanto, boluda! ¡No pueden dormir tanto, boluda! m ¡Vamos! No, arriba. No, crema, estás delirando. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.